Felicitaciones a estos jóvenes deportistas. Continuamos con más información deportiva. Y es que una atleta guarneña se consolidó campeona del reto Red Bull Conquista del Peñol. Melisa Herrera, protagonista de la siguiente nota, nos contó todos los detalles sobre esta experiencia. Melisa Herrera es una deportista oriunda del municipio de Guarne. Su deporte es el atletismo y lo practica hace 10 años. Semanas atrás, la guarneña se coronó campeona del reto Red Bull Conquista del Peñol. Una justa deportiva organizada por la marca internacional y el cual consistía en competir con otros atletas en subir primero la enorme piedra ubicada en este municipio. Fueron cuatro ascensos, tuvimos recuperación y cada ascenso puede subir muy bien. Había gente de Cali, había gente de UGA, de Medellín y de acá del Oriente Antioqueño. Cuatro minutos con 18 segundos le tomó a la atleta realizar su último ascenso. Tiempo con el que se quedaría con el título de su categoría. La guarneña nos cuenta cómo ha sido su preparación para poder realizar este logro. Mucho gimnasio, yo hago muchas cuestas, troto mucho como en la montaña. Pues manejamos muy bien la resistencia, entonces yo creo que ese fue como el plus para haber coronado este reto. Próximamente vienen los Juegos Departamentales, que pues esperamos obtener la medalla de oro en las pruebas de semifondo y fondo. Melissa recibió como premio dotación deportiva de una de las marcas patrocinadoras, 5 millones de pesos y un paseo en helicóptero.